¿Qué es lo que se llama gestión del color? Hay un mundo, es una profesión y sí que lo puede hacer uno en su casa, perfectamente. No digo con esto que tengan que ir obligatoriamente a un sitio que sean más profesionales donde tengan que hacer sus copias. No, se puede hacer en casa. Tengo muchos clientes que hacen sus copias pequeñas en casa y acuden a mi laboratorio cuando necesitan una copia más grande. Pero tienen que tener un tratamiento de la gestión de color igual de profesional que en un sitio profesional. Es decir, está muy bien hacerlo porque yo creo que es un placer para el propio autor que se hace sus copias, sin duda ninguna, y que además puede conseguir un control, puede conseguirlo con mucha insistencia. Insistencia, es decir, puede conseguir una calidad muy buena hoy en día con una impresora media. Ahora rentable, lo dudo. Cuando se hace bien, dudo que sea muy rentable. El precio de los papeles y de las tintas, pues en una impresora pequeña, cuando has hecho tres copias tienes que cambiar los tinteros y cada tintero vale un dinero. Es decir, estoy completamente seguro que echando cuentas a la larga no sale más barato porque tienes que hacer muchas pruebas, porque tienes que gastar mucho material antes de dar por buena la copia definitiva. Pues la verdad es que sí que cada día hay más cotización por la fotografía. Bueno, hay subastas por ahí en Londres y en Estados Unidos que, bueno, yo he llegado a ver unos precios que me han dado alucinado. Eso es cierto. Lo que, hombre, hay muy buenos materiales ahora. También hay una expectativa de los nuevos materiales que tienen una duración incluso, bueno, en color muy superior a la que había antes. Y en blanco y negro también, que ya es decir, estamos hablando de 150, 200 años como poco. Pero sí que sigue habiendo muchos problemas con el tema de la obra que va a parar a un museo, que va a parar a un coleccionista o a un sitio de estos. Hay problemas. Hay que saber un poco a la hora de producir la imagen y a la hora de, sobre todo, de montar la imagen. Bueno, lo primero, lo primero para conseguir la mayor durabilidad de una copia, lo primero es elegir la tinta, que si es Epson, pues las tintas K3 de pigmentos minerales son las que yo he elegido. Lo primero la tinta, lo segundo el soporte, que sería el papel, que hay una gran variedad de soportes. Hay papeles RC, que duran menos, hay papeles de algodón, que ya duran bastante más. Y luego, por último, la última gama que hay de papeles son papeles embaritados o papeles de algodón con un poquito de brillo, que es como lo último. Y a mí eso es lo que más me gusta en este momento. En cuanto a la permanencia de las copias y las marcas, la verdad es que esta empresa de Estados Unidos, que se llama Wilhelm Research, da unos informes de todos los fabricantes de impresora y con todas las tintas y con todos los diferentes papeles, muy interesantes. Y ahí sí que yo creo que no hay gran diferencia entre Epson, por ejemplo, y HP, que son los líderes. A ver, la copia por sí sola, si la vas a guardar sin montar en ningún sitio, pues hay que guardarla, evidentemente, con una protección de una funda de material que sea de conservación y en un mueble o en un sitio que no tenga ningún tipo de ácido. Cuidado con esto porque he visto copias que se han estropeado porque las han guardado en un mueble de madera con un barniz o algo que ha hecho una reacción química y se estropean las copias. O sea, el sitio donde se guardan y la funda con que las guardas es importantísimo. Debería de ser en un mueble que esté, digamos, homologado para guardar fotografía. Si lo quieres guardar durante mucho tiempo, si la quieres montar o enmarcar, pues ahí tenemos también un montón de problemas. Es decir, esto es como una cadena. Si tú has conseguido una copia magnífica que va a durar 200 años, tienes que tener mucho cuidado con el montaje porque puedes estropear toda esa durabilidad. Los 200 años se convierten en dos, pero rápidamente. Entonces es como el siguiente eslabón y hay que saber muy bien con qué pegamento se pega, con qué paspartout se va a envolver o de qué forma. Si se va a poner pegada al cristal, si el cristal es un cristal normal, si es un cristal de museo, si es un metacrilato. En fin, hay un montón de cosas que parecen pequeñas cosas, pero que son importantísimas a la hora de la durabilidad de la copia. Pero muy importante, tan importante como la propia copia. Hablar de calidad de museo en una copia fotográfica para mí es muy fácil de explicar porque es lo que hago todos los días. Es decir, de hecho, Epson tiene una marca de calidad de obra de autor que se llama Digigraphy y nosotros somos uno de los pocos sitios elegidos por Epson para poder hacer este nivel de calidad. Es decir, esto se inventó en Francia hace unos 9 o 10 años. Se reunieron gente del mundo del arte, se reunieron fotógrafos, se reunieron fabricantes de papeles, de tintas y demás. Y decidieron hacer una lista de materiales, digamos, que están certificados, que están homologados. Tanto en el material que se está usando como en la forma de usarlo. Y hay todo un protocolo para poder conseguir una copia que realmente sea duradera. El soporte ideal para una fotografía artística, en cuanto al primer soporte, que es el del papel, tiene que ser o un papel de algodón, 100% de algodón, libre de ácido, o tiene que ser un papel varitado. Uno de los dos, o varitado o libre de ácido. Bien, sea mate o sea brillo, en fin, pero que tiene que ser uno de estos papeles, porque los papeles RC, aunque tenemos papeles que duran más de 150 años en RC, eso nunca había existido, hasta ahora, con los pigmentos. Pero estos papeles, por ejemplo, DigiGraphy no los certifica. Y de hecho han retirado Hanemule, que es como el líder de los papeles, pues ha retirado del mercado algún papel que yo particularmente ya había encontrado alguna pequeña problemilla a la hora de pegar y demás, pues hay reacciones químicas y se han retirado del mercado. Y al final se están quedando los papeles 100% algodón y los papeles varitados. Una vez que tienes tu copia perfecta hecha y quieres, ya digo, adhesivarla o montarla o pegarla o enmarcarla, sobre todo las copias grandes, pues todas se tienen que pegar en un soporte. Primer problema. El primer problema es el adhesivo que vas a utilizar. Yo particularmente utilizo un adhesivo de museo, que es un adhesivo, digamos que lleva 100 años en el mercado y que se utiliza para la restauración de libros antiguos y demás, y que está claro que es garantía 100%. El problema que viene después es que el resto de los productos no tenemos ninguna garantía. Yo me he cansado de preguntar a los fabricantes de divón, de metacrelato, de laminados, y no saben decirme ninguno, me ha dicho nunca con seguridad cuánto dura su producto. Eso no lo sabemos. Estamos adhesivando en divón y yo lo que sé es que el adhesivo que utilizo es buenísimo, pero el resto no sé lo que iba a hacer un aluminio dentro de 20 años o dentro de 30 años. Ni yo ni los museos, porque he hablado con gente de museos importantes y tampoco tienen esa respuesta. Es decir que eso es un problema porque, en fin, los artistas enseguida utilizan materiales que ven, en los talleres les ofrecen cosas y entonces son materiales que a lo mejor los han diseñado para una feria. No son materiales que sean duraderos y hay un gran problema en esto y un gran desconocimiento. Los materiales sin control han penetrado hasta adentro. Pero, vamos, yo he visto archivos de colecciones oficiales que tienen un porcentaje de su fondo fotográfico que se está estropeando. Y principalmente es por el montaje. No, no hay solución. Se va a morir. La fotografía es algo perecedero. Se va a morir. Esa obra se muere y, ojo, y si se ha pegado con un material que no es bueno, pues entonces va a morir mucho antes. O sea, tenemos suerte ahora con los nuevos papeles que duran tanto tiempo. Pero hay que tener mucho cuidado con el montaje, en qué material se monta, para que eso dure ese tiempo. Es decir, para mí lo perfecto es, tengo que pegarlo en un soporte, bueno, el divón lo estamos usando muchísimo porque es lo más plano que hay. Pero a lo mejor podríamos pegarlo en un cartón de algodón, un cartón de los que usamos para el Passepartout. Es el único material que tenemos también seguridad de que dura más de 100 años tranquilamente. Y más de 150 años. ¿Por qué? Pues porque eso ya lo hemos visto. Lo hemos visto en fotografías antiguas que han durado 150 años pegadas en un cartón y no se han estropeado. Pues sí, el sentido del curso que yo voy a impartir, primero sobre los soportes fotográficos que hablábamos, de los papeles de diferentes clases que hay ahora, ahora mismo en la actualidad. Y después vamos a hablar de los, lo que hemos dicho antes también, de los pegamentos, de los adhesivos, de los laminados, de los materiales del soporte como divón, forex, foam, cartón. Y vamos a hablar después también del enmarcado que es importante. Y vamos a hablar también de cómo se puede conservar luego esa obra, de qué manera hay que hacerlo bien para que dure y de qué forma no debemos hacerlo y que se nos estropea. Toda la diferencia que hay en el uso de todos esos materiales que tenemos ahora mismo en los talleres. La verdad es que el curso va dirigido a personas que quieran informarse bien de esos materiales que tenemos en la actualidad, de cómo funcionan, de cuánto dura cada uno, de cómo hay que usarlo correctamente. Esas personas, ¿quién pueden ser? Pues pueden ser autores, primero es el autor, el fotógrafo en este caso, es el primer interesado, creo yo, en que su obra se produzca en un material noble. Después pues vienen las galerías, supongo, que son los que venden un producto, también deben de saber qué producto están vendiendo. Y luego, por último, pues los receptores de esa obra, que pueden ser museos, galerías, fundaciones, hay un montón de empresas trabajando en, digamos, la gestión cultural de organizar exposiciones, que encargan enmarcaciones de obra y toda esta gente debe de saber muy bien qué materiales son los que hay y cómo funciona cada uno a la hora de hacer un encargo.